23 de noviembre en Carué, inscripción de redomones para prueba de riendas, gran jineteada 5 y 6 de marzo del 2016, 45 mil pesos en premios, inscripción 450 pesos con una rifa de regalo. Se sortearán entre los anotados una inscripción, prueba de riendas mansos, 8 tambores, 70% de lo recaudado, prueba de riendas mansos, 6 tambores, 70% de lo recaudado, 30 montas con grupa caballo elegido, 6 mil pesos en premios. A las 8 horas, anotado, concurso de riendas, presentación de la Escuela Expresso de Huella Pampa y jineteada. Entrada general, 40 pesos, participan del sorteo de un cordero. Organiza Centro Tradicionalista Fortín de Valle de Carué, por consultas a los teléfonos que figuran en pantalla.